Cuando más necesite de tu cariño, fracasaron mis deseos de conseguirte Y hoy que quieres como sea volver conmigo, yo tampoco estoy dispuesto a recibirte No te creas que te rechazo por venganza, yo no vine con rencores a la vida Si ahora peso mucho más en la balanza, es que pude superarse la derrida No es tan fácil olvidar lo que decía, que conmigo no tendrías más que fracasos Cuando pienso en tantas cosas que me hacías, creo que nunca fui feliz entre tus brazos Pero el hecho de que ya no seamos nada, no nos da ningún derecho de ofendernos Somos pájaros que vuelan de pasada, y que fue la peor desgracia conocernos No es tan fácil olvidar lo que decía, que conmigo no tendrías más que fracasos Cuando pienso en tantas cosas que me hacías, creo que nunca fui feliz entre tus brazos Pero el hecho de que ya no seamos nada, no nos da ningún derecho de ofendernos Somos pájaros que vuelan de pasada, y que fue la peor desgracia conocernos Música 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 Gracias.